Yo sé que va a convencer, claro que nos vamos a querer Y tú y yo, perdidos por esta ciudad, tomados de la mano será real y todo ¿Cuántas noches pasábamos viéndonos sin poder tocarnos? Y ni siquiera el viento en contra del ancho mar pudieron separarnos Tú y yo, si somos dos, no importa lo que pase alrededor Tú y yo, por esta ciudad, tomados de la mano será real y todo Ya está, mujer Cuando salpé del puerto, yo no quería volver a amarte Le dos muy bien, tú querías esto Tú quisiste apostar y ganarte el cielo Ganarte el cielo Yo te lo tengo Yo te lo muestro Mamacita buena Es para ti Yo sé que va a convencer, claro que nos vamos a querer Y tú y yo, perdidos por esta ciudad, tomados de la mano será real y todo Tu manos de la mano será real y todo Cuántas noches pasamos viéndonos sin poder tocarnos Ay Ni siquiera el viento en contra del ancho mar pudieron separarnos Al revés Tú y yo, si somos dos, no importa lo que pase alrededor Tú y yo, por esta ciudad, tomados de la mano será real y todo Cuando saldé del puerto, yo quería volver a amarte Le dos muy bien, tú querías esto Tú quisiste apostar y ganarte el cielo Yeah Y ganarte el cielo Yo te lo tengo acá Mamacita buena Yo te lo tengo aquí Por mí Yo te lo tengo acá Mamacita buena Es para ti Dueña de mi alma Dueña de mi alma Y te bella Michelle Yo te lo tengo aquí Gracias por ver el video.